Anteriormente, ay, me ocupa encontrar otra forma para llevarlo a ti. Espera un momento, yo puedo tirar rocas. ¡Au! ¡Au! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Uy, mira, un tobacán! ¡Uy! ¡Qué divertido es el tobacán! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aa! ¡Aauch! Yo no quería... Dice que el hotel está abajo. Está bien. Ok, el hotel está abajo. Espera. ¡Uy! 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 El primer lugar que me lanzaron. ¡No! 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 ¡Nadie va a hacer lugar otra vez! ¡Nadie! 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 ¡No! 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 ¡H해요! ¿Qué dice? ¿Qué quieres esta vez, Oswald? Mickey, has regresado. ¿Dónde estuviste? En el hotel. Me han invitado a nadie, Mickey. Sí, está allá arriba. ¿Pedó? ¿Me pones a vivir la prisión? Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Wiii! 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 ¡Aquí voy a estar! ¡Ay! 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 ¡Por fin! ¡Un nuevo lugar! ¡Aquí está mi juguetería que puedes jugar todos los días! ¡No! ¡Aquí está mi juguetería! ¡No puedo jugar con este retén! ¡Me puedes ponerme en las 10! ¡Grrrr! ¡Uy! ¡Y la puedo aquí! ¡No, no, no! Y increíble, nunca fui a ese lugar. Me fui a dar el piso a suerte.